Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Después del terremoto, las heridas siguen sanando. Nombres famosos continúan liderando todo tipo de actividades benéficas. Ozge Gurel y Serken Ayolu tomaron medidas por los sobrevivientes del terremoto. La organización no gubernamental UZIM no se quedó callada ante la catástrofe del terremoto en el país. La sociedad civil está lista para el deber en la reunión, que se llevó a cabo con el apoyo de nombres famosos. Se reunió en nombre de los niños sobrevivientes del terremoto con el lema. Ozge Gurel y Serken Ayolu también ocuparon sus lugares para ayudar. Aunque nuestra pareja aún no tenga hijos, los niños son su punto sensible. Lucharán para que los niños vivan bien en su futuro ayudando a los niños. Entre las celebridades que apoyaron a Kerem Bursin, Urazke y Glarolu, Merv Dizar. También hubo nombres como Selmar Hek, Nilperi Sainkaya, Hattis y Sendil, Sucruceta YLDZ, Nardeniz. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.